No sé si tu idea era que estaba todo perdido No sé si tu idea era tirar todo al vacío No sé si te quisiste ir sin avisar y no llegaste al tren No sé Dijiste que no te gustaban las despedidas Y yo te noté un poco distraída Y estabas cansada del viaje iba a ser largo Y después melancolía de cosas que no disfruté No pude a Julieta estar cansada No pudo encontrarla No pudo cuidar la desesperación En una tarde en la montaña Fue a buscarla y ya no estaba Y esa noche el tren no arrancaba Me invitó a tomar algo y cuando abrí los ojos Se desplomaba Y en lágrimas de mar Su silueta Su silueta Desaparecía Dijiste que no te gustaban las despedidas Y yo te noté un poco distraída Y estabas cansada del viaje iba a ser largo Y lo fue Melancolía de cosas que no disfruté No pude a Julieta estar cansada No pudo encontrarla No pudo cuidar la desesperación En una tarde en la montaña Fue a buscarla y ya no estaba Fue a buscarla 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 Y el alma es de mar, soy silueta